¡No! ¡Miren lo que acaba de hacer el cámara! ¡Grábalo, grábalo! ¡Ya que lo hiciste! Pues es que ahí está muy difícil grabar. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! Hoy está muy mal, hoy no era el día para grabar. Que lo hiciera cortando las matas. ¡Listo! ¿Listo preparadas? Ya, con el trapito, ahí todo baja. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, perdón! ¿Qué ha habido? No, pero nunca me había pasado. Son amores. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! Así es natural. Son amores. Amores que matan. ¡Ahora, ahora! Anda, el pupufu sin eca de hacerlo. No tengo ese flow. Fuiste tú quien me regaló este. Pero ese es el anturio claptu. ¡Ay! Me cayó. El claptu, please. El claptu. Ay, bueno, no me escupa, cochina. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Un canal de jardinería en el que juntos aprendemos. Mi nombre es Sandra y hoy les tengo a la invitada que me han pedido tantas veces en los comentarios. Mentira. Es verdad. A la chica que le ponen los nombres fantabulosos a las plantas, Lulu, mi amiguita, aquí se las dejo para que lo salude. Porque hoy ella vino a ayudarme, como siempre, a organizar espacios. Vamos a organizar este espacio. Y ella pues me va a dar los nombres de las plantas que yo no tenga marcadas. Entonces. ¿Qué organizar es a limpiar? Ella dice eso. Pues ya me traes a limpiarle la casa. Organizan. Ahí está el trapo y todo. Dices que, ay, amiga, grabamos un video. Pero mentira es que es para que le limpie la casa. Ahorita me puso la escoba, la trapeadora. Esto es un montaje. Esto es un montaje para abusar de ella. No, mentira. Pero ustedes me la pidieron mucho. Ella es una chica súper ocupada. Hace poco regresó al país. Entonces me la tenía que volver a traer para que hagamos el video de organizar espacios. Y de ponerle los nombres más únicos a nuestras plantas. ¿Qué hace uno para que la amiga vuelvan famosa? Se hace el ridículo. Hay que hacer el ridículo. Si quieres ver todo lo que va a pasar en este video, quédate hasta el final. ¿Qué se cayó? La mata. La mata que mata. Listo. ¿Estás preparada? Ya con el trapito y todo acá. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, perfecto! ¡No! ¡Qué creado! ¡Puede ser! ¿Qué ha habido? No, pero nunca me había pasado. Son amores. ¡Wah! ¡Wah! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Sí, en sí. Así es natural. Son amores, amores que matan. Ana, el pupufu sin dejar de hacerlo, no tengo ese flow. Entonces ella ya nos había clasificado algunas plantas. Por ejemplo, yo hace días le estoy buscando el alquibotánico a este anturio que es enorme. Miren el tamaño. Él aquí nace perfecto, pero donde está ventea mucho y se golpea. Y miren las hojas como las tiene apuradas. Es muy sismática, pues. Es súper sismática. Pero yo quiero el ID. Estas nervaduras son como un verde neón. Si alguien se sabe el ID. Ah, no, verdad. Lulu, ¿cómo se llama? Ella no me quiere creer. Por favor, ustedes apóyenme. Esta es africana. Es una espartanos africana. Del sur de África. Pero ella no me quiere creer que se llama así. Uno estudia toda la vida para que los amigos no crean en uno. Perdón, yo. Hoy no sé por qué me estoy riendo tanto de las locuras de ella. Entonces la vamos a cambiar de sitio donde no le golpee tanto el viento. Entonces vamos a ponerla para acá a un ladito. Y esta. Y en el otro video natural les habíamos contado también que esta clariformus ya tuvo un híjito. Miren acá. Es una clariformito. Clariform. Que de hecho en el primer video aquí yo voy a cambiar este sustrato y esta planta porque la planta no pelecha como decimos acá en Antioquia. La planta no, no sé, no ha prosperado entonces la voy a cambiar de maceta. Yo pienso que hay un honguito o algo. Miren esto como está de feo. A ver si no la pierdo. Porque esa es una... ¿Cloriformus? ¿Cloriformus? Sí, y también le suelen decir... Es cloriformus por las manchitas que parecen hechas con cloro. Como si lo hubiera volado cloro. ¿Por qué me ocurren tantas bobadas? Es por eso que se llama así. También le dicen begonia... ¿Begonia qué? Bueno, yo les pongo allí. ¡Begonia Cloriformus! Bueno, ya saben pues. Ya entonces barrimos ahí, yo voy a pegar una trapeada. Es que barrimos, mentiras que barrí yo. No, en el video. Me puso a barrer toda la casa. Ella siempre dice, es que amiga, amiga, venga, que para que me ayude a hacer un video, que tal. Y mentiras que es para que le sacó a las matas, vea. Para que le sacó a las matas, para que le barra, para que le trapeen. No, no, no es cierto. No es cierto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que por qué no había vuelto a hacer videos por eso? Porque yo sé que venir a jascocinar, trapear, barrer ya porque no planchan la ropa y no me ponía a plancharle también. Es mentiras, es tanto que ella vino y el desayuno lo hice yo. Y en el otro video que cámara no grabó, yo barrí todo esto y ella incluso me estaba criticando porque barría muy mal. Es que barrió, ¿dónde dejó la basura? Es que ya la de allá la vamos a quitar. Venga, córrase más bien. Dígame, ¿qué hago, patrona? Nada. Hágame el favor y quíteme eso del camino para yo poder. Ay, esto acá nos vamos a dar la cabeza con eso. Usted que salta, yo no, yo puedo pasar tranquilamente y no me pasa nada. No quede en las alturas. Es que vivo en lo alto. Bueno, ya aquí limpie ese polvo que había. ¿Sí está grabando? ¿Seguro? Mira, Mara, por favor, estamos en... Totalmente. Dice rec, dice rec. Tiene que decir rec. Y el bombillito rojo tiene que hacer así. Vamos en 4, 5, 5, 6. No quiero. Tiene que, tiene que. ¿Cómo tiene que? El bombillito rojo tiene que hacer. ¡Guau, guau! Bueno, mamá, a correr la repisa, mira. Ah, pero hay que limpiar la repisa, ¿no? Claro, no hay que limpiar todo, pero corrámosla un poquito. Mientras usted va limpiando ahí, yo voy barriendo el otro extremo. Pues ya que dijo que vino aquí a sufrir y ya que yo no hay que... Ah, esto es que sea cierto, mija. Pues nunca la limpia, tampoco. Es de la última vez que vine, no las había limpiado. Mira, es claro que sí. Sino que aquí, yo tengo cerca una cantera. Y entonces, claro, la cantera... Es que cerca. A la cantera esa, ¡y ya! Al otro lado de la autopista. No, la cantera queda aquí al lado, en la otra montaña. Y es que es horrible. Yo no sé por qué me están haciendo tanto bullying. Estoy calladito. Ya le tocó que hace calladito. No, pues ya le tocó que hace calladito, después de la embarrada. Porque dañó el video. Sí, después de la embarrada, ni hable. Pero ya, por eso está calladito, pero ahorita está rejuntado con ella haciéndome bullying. No, no, no. Que si no, Sandra saca la pistola y pum, pum, pum. Ay, sí voy a hacer el reel ese que tú me dices. Les voy a poner esta aquí. Voy a traer otro trapito para yo también ayudarte a limpiar. Para fingir que está haciendo eso. Ya no confío en usted si está grabado. Este cámara, ¿ven qué nos conseguimos? No, qué tristeza, hombre. ¿Qué tal que le pagaran a uno para hacer esto? Ni a Ereli, ya me está doliendo la espalda, no. Heracles, apóyeme. No, 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 no meta Heracles, que Heracles se pone muy bravo. Ay, se me están escurriendo los mocos. Sí, eso está. Es que desde que llegó a Colombia todo de lo de acá le hace daño. La gente va a creer que soy, pues, rica y extravagante. Y su dolores es extravagante y rica. Sobre todo. No pagando ahí la tarjeta de crédito. A 50 cuotas para poder viajar. El crédito que sacó en Flamingo. El crédito hipotecario. En el video original, también les había contado que llegué súper feliz. Después de ahorrar 20 años para mis vacaciones. Voy a ir a México. Entonces allá descubrí que usaban la cochinilla para pintar. Pues la cochinilla de acá es blanca. Yo no había visto cochinillas que uno las aplastara y saliera rojo. ¿Todas? No. Las que han dado en mi casa es blanco, entonces son chibiadas. En fin, las de allá uno las aplastaba. Pues el muchacho nos estaba mostrando cómo pintaban los ancestros, no sé qué. Y que usaban la cochinilla. Entonces yo estaba y yo, ¿qué? Esta maldita cochinilla y sirve para alguna cosita. Y llegué súper feliz a contarle. Y yo, amiga, imagínate que la cochinilla sirve para... Pero es que usted no sabía. Yo estaba feliz, oíste, contándole. Y ella me baja la moral de una. No, no, no. A ver, a ver, un momentico, un momentico, un momentico. Yo voy a aclarar una cosa. Yo no dije obvio. Yo dije, ¿cómo se nota que no ves mis videos? Porque yo en los videos he enseñado... A pintar con cochinilla, ¿no? Pues ya dijo, he hecho cuadros acá en mi casa con cochinilla. No, pero sí les he contado que se utiliza para la industria cosmética. Y que se utilizan los pigmentos de la cochinilla. Que se cultivan, creo que en nopales. Imagínate, así eran nopales que los venían. Uno con un rubor así todo. Y dices, ¿qué rubor ese es tan lindo? Es cochinilla. ¿Qué tono es? Es cochinilla. Cochinilla escudo. Pero yo sí les había contado. Entonces, claro, a mí me dolió. A mí me dolió que todo el mundo en mi canal la conozca, sepa de ella y ella no sepa nada de mi canal. Ay, no, pues ya va a decir que todos ustedes sabían eso, pues. ¿Ah? Bueno, es que se ven. Los que se ven los videos, sí. Ahí, comí, ¿cómo es? Nopal, nopal, ¿cómo es? ¿Llamas? Nopal. Comí eso y no me gustó. Es un cactus, literal, pero no me gustó, ¿cómo sabía? Sí, todo loco. Yo creo que ella no lo comió como debiera ser. Cuéntenos ahí, la gente de México, ¿cómo son las preparaciones del nopal? Pues ellos me lo dieron allá preparado. Ojo, yo lo preparo, no, eso no me supo. ¿Pero cómo lo preparan, güey? Ah, no, yo no sé. Ellos me dijeron, ya está preparado y yo me lo comí. Pero no me gustó. Esa es un look. Miren mis anturios. Luxurian, tal. Ay, perdón. ¿Cómo es que se llaman estos? No, ese sí se llama así, ese es así. ¿Sí? Sí, ese sí. Ah, bueno, yo tenía el ID correcto. Estos son anturios Luxurian, uno era de Mateo Uribe y otro era mío. Y ahora los dos son míos. Miren qué tan hermosos. Son de los que mejor se me dan, porque yo les he contado un montón de veces que a mí no me va muy bien con los anturios. Entonces, básicamente, por eso estoy haciendo la reorganización de estas vitrinitas para ponerlos ahí. La mayoría de los anturios que he visto que les ha ido bien. Miren que al otro grandote que les dije de la hoja, le ha ido bien ahí. Y solo que el viento lo mueve, lo mueve, lo mueve y lo azota. Y también lo reseca mucho. Miren. ¿Por qué estás haciendo eso? Su merced en Caleluz. No, 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 no. Eso me siente horrible. ¿Cómo la gente podía tolerar eso en las vías pasadas? No. Es que en las vías pasadas todavía hay señores que trabajan en el centro. No, pero yo estoy hablando del esclavismo. Cuando nos hacían limpiarnos los zapatos al amo. Es que en las vías pasadas. Te di esclavismo. Estamos viejas, pero no tanto. Es que estamos viejas, pero no. Yo sí estoy muy grandecita y a mí me gusta. Ay, Heracles tumbó una mata. Ay, no, graba, graba. No, no, pues no se alcanzó a caer. Heracles, ya. No, no colabore, pues. Fuera, ¿qué decía? Fuera que es que usted es muy grande y no maneja su cuerpo. No tiene propriocepción de perro. Sí. ¿Qué hago? ¿Le cierro? Su envergadura. Sí, mejor déjalo afuera. Pues, pero quito esta si le cierro o el por acá ya no se mete. No, ¿qué? Ya se metió. Ah, sí se mete. A ver. Heracles, decíase, pues. Entonces, ¿qué hago? Que cierre. Venga, vamos a empezar a limpiar los potes de las plantas, las hojitas. Todo. Este, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Luxurian. No, el Luxurian. Ah, sí, sí, era ese. Perdón, perdón. Tú me dijiste. Córtelo. Ay, no. Vea, coja el otro, pues. El otro Luxurian para que los pongamos a los dos. ¿Qué se hizo? Vea, lo acá atrás de mi bombillo. Pero este es nuevo. ¿O ya lo tenías? Los dos, los dos ya los tenía. Uno es de Mateo y otro era de Mateo y otro era mío. Solamente estamos limpiando con agüita. Y estos, por ejemplo, los voy a poner en el mismo sitio donde estaban porque ahí les está llenando. Es que con agüita tengo las manos peladas de cloro. Oíla. Imagínate uno por limpiar las hojas con cloro. Este es otro anturio que creo que me lo regaló, ay, no sé, alguien me lo regaló de mis suscriptores o de los seguidores de Instagram. No sé, creo que fue el chico de vamos a jardinear con Juan. Coméntame ahí que tú eres demasiado fiel y demasiado lindo siempre ahí. Y si fuiste tú quien me regaló este. Pero... Ese es el anturio clap to... Ay, me cayó. El clap to please. El clap... Ay, pero no me escupa, cochina. Este es el anturio... Clap to please. Clap to please. Con X al final. Ah, coge. ¡Oh, my gosh! No sé, el cámara me no y está, pero vea. Este cámara tampoco domina su cuerpo. Tumbo un frasco por ahí. Tampoco tiene propriocepción. No, 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 sentido del manejo del espacio. Bueno. Listo, entonces, les vamos a limpiar todo. Este es el anturio. Clap to please. Pues si acuerdas esos nombres. Clap to please, eh, pero... Clap. Es que trabaja acá y no sabe. El anturio... Es que trabaja acá y no sabe. Ay, no, hoy tengo demasiada rinda. Miren, y se floreció. Miren las patas tan lindas. Muestra la flor. Miren. Eso es una flor. Eso es una flor. Y el folio, pues la hojita es así, larga. Parecida a la hoja del... Del anturio... Colita de marrano. Se parece mucho. Yo incluso pensaba que era un colita de marrano. Él me había dicho que no, que era otro. Si alguien sabe el otro ID, o sea, el falso, el ID botánico, no el clap to please. ¿Lo dice bien? Sí. Por favor, me lo deja ahí en comentarios porque voy a aprovechar para empezarles a poner los nombres porque últimamente, más que de costumbre, estoy olvidando los nombres de las plantas. Ah, bueno, en estos, en estos, en estos, en estos, como se dice, en estos quehaceres de limpiarlas y todo, uno aprovecha y las revisa. Este es mi anturio Andreano, un aureo variegado. Es un anturio, es un anturio, no por nada, pero yo en la vida le he visto a alguien un anturio con esta variegación. Cuéntenme si ustedes lo han visto con variegación así, aureo o amarilla o algo. Es la primera vez que yo veo una, no era que, no, es que ya tú nos has tumbado un montón de matas, bebé, no, quédese por allá. Ey, fíjate, fíjate si se está grabando. ¿Se está grabando? No, estoy como tranquila. Ay, es que ahorita si vieran el despliegue de imaginación y todo lo que ya dijo tan gracioso en el primer clip que el cámara no me ha visto. ¿Cómo la mía? No, no es por nada bien. Estamos tris. Ahí por la seguridad, como decía mi papá, mejor la seguridad que la milicia. Entonces sí, por eso ya le pregunta tanto, un platico para poner... Es que como decía mi papá, así todavía está vivo, qué horror. Como dice el papá de ella. Como dice mi papá. ¿El mi papá era el que decía? Cirilo. ¿Cirilo? Pues yo le voy a Cirilo, cariño, porque... A mí esta, porque está así como con este borde todo blanquito, mira. Ah, bueno, pero está bien portísimo. Y no le sale. Es lo que les estaba diciendo. O no, lo puedo quitar. Ella va a estregar eso hasta que se les haga. Las cosas tan raras de las... Miren, este yo creo, no estoy segura, que es mi hija de un anturio marmoratum que yo tengo acá, que se daba bien, pero estaba en la parte de adelante de la repisa donde le entra toda la ventilación. Entonces miren que la hoja se rompe de tanto... Es que la ventea muchísimo, me tumba incluso las plantas al suelo. Lo voy a dejar en esa misma repisa, pero en una ubicación. Los pre-sportes. Es que ella es la única que tiene el micrófono y sale y se va por allá a bailar con la trapeada. Y con esta pechona le da miedo. Que les estaba contando que aquí donde está ventea mucho. Entonces la voy a poner en el mismo lugar. O sea, en la misma repisa, pero... Pero sin viento. Eso. O sea, ya va a desviar el viento. Pues cómo vas a hacer para que no ventea acá o me sí por toda la parte ventea. No, porque el viento entraría de allá para acá y él estaba casi. Entonces acá era que se... Ah, antes el más para atrás. Lo voy a pasar para este lado y acá voy a poner plantas que resistan más el viento. Que sean más berracas. Que sean más fuertecitas. Vea, ya te conté la claptucledia. ¿Claptucledia? Llegué a México y se me murió. ¿Se te murió la claptucledia? ¿La variegada o la primera variegada? Eva, las plantas sí sienten ome. O sea, lo que hacían las abuelitas era verdad. Imagínate que me fui pues para México apenas dos semanitas. Y me iba a toda ver raja. Cuando llegué y me iba a toda... No, cuando llegué nada, me escribía. Toda la raja decía, ya, la próxima vez que se vaya. Que ya todas esas matas o le pagaba. Y uno regalaba todo, un montón de matas. De todo, bravo, regalaba. Pero de verdad que uno demoraba mucho. Y se me murieron como cuatro. Llegué como todas tristes. Mi mamá no les habla, además que les echaba esa guayas. Las malas inconversales, claro. Iban a morir. Y llegué y se me murió la claptucledia. O me estaba toda linda y se murió. ¿Ustedes saben cuál es la claptucledia? Claptucledia, lo dije mal, perdón. No, yo no recuerdo la verdad cuál es la claptucledia. Creo que... Pero era la variegada. ¿O no era variegada? Es la que botan los hijos así para afuera. Pues que no tiene los hijos así adéntricos, sino que los bota. Pero una cintica. Saca así como las manos, no. Es así como una cintica. Y saca las manos y botan los hijos así para afuera. Yo no me acuerdo. Si ella logra conseguirme una foto de la claptucledia... Dicen también, en Antioquia le dicen mala madre. Pues, pero yo me sé el nombre científico, la mala madre. Porque botan los hijos, literal. O sea, los hijos llegan, van saliendo y los sacas y los tiras como para afuera. Ni. Yo no tengo ni idea de cuál es la mala madre. Pero bueno, si alguien conoce la mala madre... No, pues de verdad, esa sí existe, es en serio. La claptucledia mala madre. Sí, sí, existe. Es que yo me sé el científico. Ah, sí. Bueno, este anturio me lo regaló el chico de... Es que este trapo me hace salir como... Acordate que yo no tengo micrófono. Ay, verdad. Me hace salir el manrique. Este anturio me lo regaló el chico de... Ajá, ya les voy a mostrar. El chico de Jardineando con Juan. Me ha parecido hermoso. También lo está atacando la arañuela. Esta ya la limpiamos. No. También la está atacando la arañuela, como ven ahí. Si uno mirara con un... Binóculo. Con una lupita de aumento, se vería que están pues ahí los... Es que hay una lupita de aumento. ¿Será que hay lupas de desaumento? El comentario más inteligente que escucharás hoy. Pero hay lentes convexos y... Y lentes con javo, ¿cierto? Ah, pero por aquí... Gracias, cámara, gracias. Miren, miren acá todos los... Estos que son huevos. Yo creo que esto es de la arañuela. Entonces vamos a tener que fumigar. Y yo creo que ya al estar tan establecida esa plaga, vamos a fumigar mañana. No. Hoy es miércoles. No, vamos a fumigar, sí, mañana. Pero si nos va a tocar utilizar un químico, les voy a poner el nombre del principio activo del producto que vamos a utilizar por acá en un extremo de la cámara para que ustedes lo busquen en su país. Pero eso no les sale fácil. ¿Por qué? No, pues es que esos están pegados. Está pegado, pegado, pegado. Entonces miren. Ah, bueno, el chico de... Me lo regaló el chico de... Jardineando con Juan. Y hay otro chico que es súper teso, que creo que es biólogo o está estudiando biología, que le clasificó a él. Pues si está estudiando biología, es biólogo prácticamente, ¿no? No, uno es la carrera cuando la termina. No es lo que es cuando está estudiando ya. Pero bueno, igual si es biólogo... Cuando usted está pagando su casa, usted dice a la casa del banco, ¿no? Usted dice mi casa. Sí, la casa todavía es del banco. Usted dice mi casa, pues andamos para mi casa. No, ni se andamos para la casa del banco, ¿no? Bueno, cuando yo entré a la universidad, yo entré como con 150 personas. O 50, yo no me acuerdo. Era algo que terminaba en 50. No terminamos ni 20. Entonces, bueno. Qué suerte. Claro que tiene que ver que todo el que estudia no se gradúa, Karen Mica. O sea, súper aleatorio tu comentario. Ay, qué boba. Entonces, el chico es súper teso. Tiene su Instagram. No recuerdo el nombre. Se los voy a dejar por acá. Y él nos dio el ID, que tampoco me acuerdo estos días. He estado muy desconectada. ¿De esta? Sí. Pero esta no es la misma. ¿No es una aspartana también? No, esta es también de la familia de las aspartanas. Es prima hermana. Sí, pero mira que las nervaduras son como... ¡No! Miren lo que acaba de hacer el cámara. Grábalo, grábalo. Ya que lo hiciste. Es que ahí está muy difícil. No, 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 no. Hoy no es el día. Ustedes son... O sea, no grabo el primer clip. Pero miren este espacio para trabajar. Sí, o el... Comenten ahí y pongan en los comentarios. Despidan al cámara. Cámara, por favor. Estoy haciendo directo. Me da la escoba acá y el recogedor. Ay, no, qué pesada. Yo ya iba... Hoy no es el día. Es que un festivo es porno estar en la casa descansando, ¿cierto? Estas las venían a trabajar a jugar. A tocar. La explotación. Yo tengo que facturar porque tengo una tía que alimentar. Por eso lo puedo volver a echar, ¿no? Sí, claro. Para que la espartana... ¿Espartana o aspartana? No, es espartana o aspartana. Ay, qué sé eso, por favor. No me he podido aprender ese nombre científico de esta placa. La gente iletrada. ¿Cuál otra limpio? ¿Cuál vamos a subir? Todas, de todas hay que limpialas. Porque eso está haciendo la carga china hoy. Si yo creo que es que ya no tengo ganas de... Porque era porque es tan divertido limpiar matas. No tenía nada que hacer este festivo y me vine a limpiar matas. No, pero esta ya la voy a limpiar. Pobrecito, pobrecito mi Anturio. La verdad que tengo una tristeza. No le digo nada. Yo pensé que así, pobrecito mi amigo. Por mi cámara trabaja a Don Ori. Si no, lo estoy... ¿Trabaja a qué? A Don Ori. Ay, la gente iletrada. Iletrada. Trabaja gratis. Ve, pero es que yo sé otros idiomas, pero griego, yo griego, esas cosas, no. Yo sé otras lenguas. Ay, niña. Tú no... Tú no... Tú no sabes lenguas muertas. No. Vivas. Yo solo hablo lenguas. Solo. No, pero esa es el bata pares ahí. Cierto. Pero es que no la podemos poner aquí alta porque... El viento, el viento. La ventilación. Entonces pongámosla en esta esquina. Mira esta donde puso esto. Ah, pero yo no soy como él. Yo no la voy a tumbar. No, pero el viento. Sí, es que aquí en serio, es verdad que aquí vende a muchísimo. Vea, pongámosla esa en esta esquina para que quede acá sola. No tapa ninguna y se protege el viento. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! Hoy está muy malo. Hoy no era el día para grabar. ¡Corte, corte! ¡No, corte! No, no, pero ve, no le pasó nada. ¡Ay, no, mis plantitas! No le pasó nada, hombre. ¿Usted era como qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Se aprovechó el cámara para sacar el diablo. Es que... ¡Ey, ey! Amiga, en la villa de los humanos. Vean, les muestro. Esta es otra planta que a mí me ha dado mucha dificultad, este Anturio Guaroqueano. Yo lo tenía debajo del árbol de la bugambilia que tengo acá y ahí le iba muy bien. Pero, como uno también es ocioso y les gusta sacar a las plantas de su lugar de confort, la saqué y aquí se está secando muchísimo. Pues mire, puro ataque de arañuela. Vamos a tener que hacer... Y aquí se da cuenta uno que las hojas se le están secando mucho. Ellos necesitan una humedad relativa más alta. Ya empezamos el invierno. Entonces, claro que es que ustedes saben que aquí... Eso le iba a decir yo, el invierno. ¿Cuál invierno? Bueno, acá se viven las cuatro estaciones en un día. Sí. O sea, uno tiene que salir con mera maleta llenar a papá. Cambiarse todo el día, depende del clima. Hay que salir con chaqueta, con sombrilla, con camisilla, bikini. Porque sí, es verdad. Usted sale en un clima y probablemente vuelva en otro. ¿Verdad? ¿Qué puede acabar las matas? Les debe dar muy duro eso, ¿no? Pues yo creo que sí, porque por ejemplo a estas no les he logrado coger la ubicación. Listo. Entonces, esa sí la podemos dejar ahí arribita. Voy a limpiar la otra de esas. Que también necesitan como abono, están súper feditas. Yo he estado pues súper ocupada estos últimos meses. Y eso significa que uno abandona las plantas. Y las compañeras mías del vivero tienen demasiado trabajo con el vivero como para dedicarle mucho tiempo. Sin embargo, ya son súper pendientes pues. No, es que es mero trabajo. O sea, es duro. O sea, es duro. Uno cree que es boda y como, ay, échale agüita y ya. Pero no. O sea, eso es cortarle la matica. Que mirar si el sustrato ya no la está alimentando bien. Échale más. Es mero trabajo. Yo tengo las mías abandonaditas también porque he estado muy cansada. Entonces. Nada, a pesar, me siento mal. Mire, mire esto cómo está. O sea, todo esto es ya sequedad. Ay, bendito Dios. Están resecas. Yo siento que están muy, todas afectadas por arañuela. Eso me da mucho pesar. Pero. ¿Cuál es el color natural? ¿Es este o este? Este. Sí, mira que estas están como muy pálidas. Estas están todas descoloridas. Entonces. Hay que hacer algo. ¿Están pálidos descoloridos? Pálidos descoloridos. ¿Y esta cómo se llama? Ay, qué pecado. Estoy tratando a acordarme, hombre. Es que esta es difícil el nombre, ¿cierto? Esta es dificilita. Ay, pero qué pecado. Esta sí se ve que está como sufriendo. No, claro. Esto mañana hay que humigarlo. Mañana no. Usted no dijo que. Sí, es que pensé que era lunes y hoy es miércoles. Mañana es jueves, mañana sí. Que aún no todo es ubicado. Si les toca que tenemos aquí en Colombia este miércoles 8 de agosto. ¿Ocho, cierto? ¿Ocho? No, siete, siete. Siete de agosto. Es el día de la batalla de Boyacá. Y aquí como cosa rara es festivo. Colombia yo creo que es uno de los países del mundo con más... ¿Dónde más nos gusta trabajar? Días festivos. Bueno, ahí este me falta la... Imagínense, en un festivo no me tocó ir a trabajar y de todas formas me hicieron venir acá. Pero necesitábamos de todo su conocimiento y su saber para la clasificación de estas plantas. ¿Tú eras capaz de hacerle eso a los chicos del canal? Dejarlos sin... Entonces es sapiencia tuya. Es que sapiencia... Pues yo sé que hiciste la palabra, solo que suena muy charro. Suena hermoso. Es que para mí son becas, entonces suena muy charro. ¿Son becas? Pues como las becas de sapiencia. Por las relaciones con trabajo, por favor.